No rebolía una pelota tan alta. Sí, mirá que no está el perro. Si tuviese el perro capaz que podría pasar eso. Pero no, acá batió el récord. El paraguayo Peralta. Pero creo que batió así como para mostrar. Miren que acá los parto a todos. Está terrible, pasó a los árboles. Sí, cayó. ¿Tiene ramas caídas? Bueno, ramas caídas. Ahora que se viera el Tano. Y el Tano está bien paradito. ¡Tres dedos! Mirá vos el Tano tocando para Totó. Era malo. No hubo intención. El árbitro dice que está bien. Queda el rebote igualmente a Cerato. Tocó cortita. Tocó cortita. Gracias por escucharme, loco. No para Benito. Los cambios de frente muy buenos para el Chueco. Dando un mil al Chueco. Ahí está el pibolar. ¡Oh! Curiose. Fíjame. Y contamos un segundo. Ponemos el coche en marcha. Y allá va a mojarle. Ahora el porter que justifica la victoria. Quería lo reventar. Pero le ha cambiado la cara, es verdad. Le ha cambiado la cara. Claro, porque entró bien en el partido más allá de esa molestia que tiene. Tiene una modificación. La primera en Luján. A la cancha, el número dieciséis. Ariel Chiacobino. Estamos viendo quién se va. Me parece que va a dejar la cancha número once. Pero ya te lo confirmo. Ahí se va. Vamos a uno. Vamos, Ale. Trigorífico Rufa SRL. Desde mil novecientos cuarenta. Siempre en Javre. Lorenzo Varela, veintiocho. Retiramos a su número ocho. En el equipo local, ingresó el número dieciséis. Ariel Chiacobino. Ahí estaba el primer cambio del equipo de Piri Garate. La gente, claro, está fastidiosa porque sabe que no merecía esta derrota parcial. Pero, claro, el Corvette tuvo una y la convirtió cien por ciento de efectividad del equipo de Raúl Mármora. Pablo. Es cierto, lo que vos marcabas, Walter. Importante que es esta victoria para el porvenir de cara a lo que viene. Mirá lo goza, Mármora, nomás. Tres partidos, uno ganado y que final. Y saca diferencia de quince puntos en lo que tiene que ver la lucha de la promoción. Para que se viene Casane. Topetazo. Cien por ciento lucha. De Randazzo me parece que tendría que haber sido molestado. Capitán del equipo Lujanero. Capitán del equipo Lujanero. El cuatro, me parece que mala noticia. Sí, que está lesionado en el piso de Leandro Casales. Fue molestado, sí. El número cuatro, jugador Randazzo, el capitán. Muy bien, ahí está. Atento. Atento porque le va a entrar con la pierna fecha. Es el chueco, ¿no? Va a entrar a la pelota. Es el número cinco, vení. Ah, bueno. Ya vos. Qué lindos números que tiene. Hoy hablábamos con el programa al mediodía. Qué lindos números que tiene el corre. Bueno, ahí va el centro. Le pegó con el diario del viernes. Sin fuerza. La bola que vuelve. Otra vez. Tiene suerte, vení. Se cae. La regala. Saca el problema de encima. La arbitro marca salida desde el fondo. Y es para el equipo de Lujan. Tengo tiempo para uno. Caterin Ciabatta, una empresa familiar con Caterin a su medida. Consiste al 4362-5608 o al celular 156-836-2433. La pelota que rebotaba en Galeazzi. El lateral lo saca rápido Randazzo. Toca para Mamar y la cambia de frente para Verdun. Me parece que sintió el esfuerzo del primer tiempo. Le va a quedar ahora al Chocos Proban. Vete primera. Segunda. Y luego mete tercera. Y eso que está averiado. Baila con la pelotita. Por aquí, por allá. La tira por un costado. Mete la diagonal. Da la fila a un hombre. Toca para Salomone. Revienta. Ya a Melotti. Me empezaba a Crestin. Este bote le va a quedar ahora recién ingresado. Chastovini. La cambia de frente para un compañero. No va a llegar. Si que maneja el tiempo, maneja la pelotita, deja correr. Por eso, ahí lateral para el equipo de Raúl Pármora. Como lo dijo Pablo Carrosa. ¡Ten visto! Dos empates y una victoria. Pero ya no tiene urgencia, ¿sí? Lo tiene Lujan. Por eso es que sale desesperado a buscar el partido. Después de él maneja el ritmo ahora. ¿De qué trata de manejar la pelota? Esa lo pone. Falta contra el santo. Levántate. Levántate y anda. Toca para Totó. Totó que la pone para la lia. Si no la puede dominar. Ahí va el randazo. Así empezaba. Ahora Crestin para cerrar. Reboche le va a quedar a Cerato. La recupera Totó. Parada como volante policierra como a él le gusta. La pierda igualmente. Vaya, todino. Este, bien ahora. Fibito Gómez. Bien, Gómez. Me cuento un poquitito más el partido con la marca. Un poquitito más de marca nada más. Dale. Digo, el árbol lo atapa el bosque, ¿no? Pero qué importante ese triunfo, por lo menos, para pasivar las aguas. Ah, sí. No, creo que igualmente, por más que gané cinco partidos seguidos, esto no tiene retorno en cuanto a las cosas que fallan en el club. Pero creo que en lo futbolístico, un poquito de aire. Sobre todo tranquilidad para el cuerpo técnico de Raúl Mármora que, por ahora, los resultados los viene consiguiendo, ¿eh? Teniendo en cuenta que hoy es un rival directo. Y si hablamos de finales, hay que decir que el próximo lunes hay otro rival directo. Argentino de Merlo. De esos que tenés que ganarlo porque son los benditos partidos de la calculadora o de... ¿Cómo vos quieras decirle? El por B. Lo ganará desde el minuto ocho y medio del complemento. Con aquel zapallazo de... De los canarias. La recupera Totó. La regala. Partido ordinario. Chato. Solo cuando aparece, prueba, me ilusiono. Ahí va el chueco. Tocando para Toni. Toni, es Vallejos. El pibe de Solano. Toca para el de la plata. La plata devuelve para el Solano. La tocan por el... Con un mano. La tocan para el otro. Para el hijo del farretero que la aguanta. Más que pierde mérito también del defensor que anticipa. Lateral para el porvenir. A la altura del área grande. Doctor derecho. A ver si lo que marca el árbitro. Sí, para el porvenir. Tranquilo. Se toma ese tiempo con I. Vallejos. Y ahora es la señal que le hacen del banco. Que no se desespere. El porvenir va ganando uno a cero. Y es todo noticia. Esto es noticia. Todo noticia. Todo noticia. Gana el porvenir. Tocando y tocando. Triangulando. Inhabilitado. El nombre del porvenir. ¿Qué es lo que marca el árbitro? A ver. Posición adelantada, ¿no? Nada, en posición por el juego. Decir que Raúl Mármora recién hablando con su ayudante de campo y mirando para los suplentes. En cualquier momento se viene la segunda modificación en el porvenir, Walter. Dieciocho minutos. Lo dijo Denis Domínguez. Se viene la próxima. Se viene. Parece que Galiacito está un poquito cansado. Ahora hay que ver qué es lo que pasa. Tento. Porque el Perú está por primera vez después de mucho tiempo. Puede cantar su primer gol. Y nada más y nada menos que para por ahora darle los casos al porbe. Por la titularidad. Por la continuidad esa que reclamábamos. Porque de eso tampoco hay que olvidarse, ¿no? Un gol totalmente de otro partido, ¿no? Porque es un derechazo bajo. Encontró gollando la pelota cerca del área. No va a rematar. Y en la primera que falló el arquero fue 1-0 para el porbe. Y ahora tiene uno a... El equipo de Luján. Fue a pegarlo con piernas surdas. Senor y izquierda. Quina. Atento con Tadi Forti. Atento porque está el randazo. De arriba ganaba Grespin. Arriba. La controlada. El buen artículo del porbe que hoy creo que fue importante en un par de jugadas como para aguantar el cero. Y seguramente alguno de los puntos a mejorar es justamente es la pelota parada. Insistimos siempre en lo mismo porque hoy Luján fue arriba 5 veces y cabelló la 5. Sí, es verdad. Es verdad. Diga que el flaco hoy tuvo una buena tarde. De arriba y de abajo también. Ahí va el flaco. Algunos que se impacientan, que gritan. Dale, nene, dale. Ahí va fuerte. Alto. Lejos. Es claro que no puede. La bola le va a quedar a... Dale así. Falta. Rápido. Saca Mamani. Basta me pone izquierda para Par. Ahí va Matías. Matucci. El pibe de Victoriano Arenas. Vistió los colores del equipo. La isla. Trojando para Verdun. Ojo que este tuvo un buen primer tiempo. Ahí va Verdun. Para un lado. Para el otro. La va a tocar cortita. La va a tocar para el jugador. Fede. Atento. Blanco. Arriba. La roja como un picho bolita. Tranquilidad para el porbe. Un pasivo y complemento. Es inteligente, Luján, para buscarlo. Sabe dónde le duele al porvenir y va siempre de arriba. No pegar el flaco. Ahí va la ucla. Va fuerte. Alto. Lejos. Gana nadie. Gana el defensor. Está. A Crespin. Gramelos. Rebúntale a Colli. Ahí va Colli. Círculo final. Se pinta. Sienta a jugar para un compañero. Para el Crespin. La regala a Crespin. También hace lo que hace el trato. Revienta la cancha. Fibe Benítez. Le queda Melotti. Falta. Contra el hombre del porvenir. Alza dura. Contra el sano. Queda ascendido. El verde Crespin. Me parece que a Melotti hizo mérito para llevarse alguna tarjeta. Amarilla para el defensor. La Y ahora vamos a ver El instructor de esta prueba De escuchar tiro libre Librería y papelería Mauri Fotocopias, duplicaciones, sellos de goma Regalos, artículos de oficina Alcina 785, Capital Federal Teléfono 4331 0730 Corre bien, Zamora, con la zurda Ya no pone más, pone más, ¿sabes? ¡Va! ¡A Melotti! ¡Gana, Melotti! ¡Gana el cano! ¡A Melotti! ¡No fue con el cano! ¡Carga ahora con Vallejo, con la zurda! ¡Tentaba tocar para Escobar! ¡Marca Pardo! ¡Rebote! ¡Le va a quedar a Molina! Molina que no puede dominar El que quiere hacerlo, ¿eh? ¡Coto! ¡No puede, Coto! ¡Sombre de la ciudad de las Diagonales! Queda igualmente ahora A uno de los recién empezados Mira, Jack Codini Jack Codini que devuelve Tocando a Molina otra vez para Jack Codini ¡Y la pone arriba! ¡Dento el saco! ¡La roja el piso! ¡La brisa como si fuese la novia! ¡La un piquito y todo! ¡Toca con Pablo Carrosa que pinta la historia! Sí, la verdad que sí Y bajamos un poquito el tono Porque estamos realmente rodeados No de viejos vinagres precisamente Estamos rodeados de la gente El pueblo, Lujanero que alienta Equipo Pierde por ahora 1 a 0 Pero claro Estamos en el distante Y hay que bajar un poco los niveles ¡Veintidós minutos! ¡Veintidós minutos! ¡Veintidós minutos! ¡Veintidós minutos! ¡Fuerte! ¡Alto! ¡Vejo! ¡Fuerte! ¡Se pega! ¡Ahora Peralta! ¡Fuelga la tribuna! ¡A la tribuna la mandó, eh! ¡A dónde está la monada! ¡Veja calentando este equipo! ¡Ahí va Chacovini! ¡La pierde! ¡Mete la planchita! ¡Gala igualmente! ¡Chacovini! ¡Vos veces le ganó a los dos pibes del porbe! ¡Primero a Gómez y después a Benítez! ¡Y ahora le regalaron a los pibes! ¡Le pega a Verdun! ¡Un cuncado! ¡Lo más importante! ¡En la ofensiva! ¡Lo más importante! ¡De manera individual! El equipo de Piri Garate, el porbe por ahora, goza de buena salud, pero así, ¿qué parece? ¡Le vamos a suscribir hasta el final! ¡Muy bien! ¡Te pregunto por el lado del equipo visitante! ¡Sí! 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 La recomendación de hombre en la mitad de la cancha para el equipo del porvenir ¡Ahí está el disparo! ¡Vamos Gómez! ¡Gómez! ¡Gómez! ¡Con lo que le quedó de resto! ¡Claro! ¡En la ofensiva! ¡Y con la pelota dominada! ¡Cabe! ¡El pibe del porvenir! ¡Pablo! ¡Dame uno! ¡Vale! 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 Tió 3951 Bungville 4263 690 ¡Hombre! En el porvenir que quedó tendido desde el campo de juego, atento. Porque esto puede llegar a ser, adelantar algún cambio mejor, Bebénis ¡eh! ¡Ojo! ¡Veógos! ! ! Gracias por ver el video.